Muy buenas chavales, aquí yo estoy y mi compañero Charlyman Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de InsercoinTV Hoy os traemos otra noticia referente al panorama español en este caso Y es nada más y nada menos que hablando del Valencia, club de fútbol que ha presentado su equipo de League of Legends Con esto se resuelven unas cuantas dudas que tenía la gente por ahí de Hey, ¿qué pasa con Pepinero? ¿Qué pasa con Adri? ¿Dónde se van? ¿Se pasan al CSGO? ¿Se pasan al Parchís Profesional? Ojo, no, ojo, no Al Piedra Babel Tijera, al Mundial de Piedra Babel Tijera Ya sabemos que esto de los clubes de fútbol que al final acaban siendo club de eSports Se está haciendo famosito por el... Sí, ya no club de fútbol sino clubes de deportes que van absorbiendo, van añadiendo esos eSports a su plantel Ya pasa con España con el Basconia, por ejemplo Que era de baloncesto, ha pillado el... Lo más así reciente ha sido lo del Salket Hay, ya sabemos que en NA hay bastantes equipos de la NBA que están detrás de algunos equipos aunque no sean con el nombre oficial El Manchester, si no me equivoco, se peleó con Fnatic por un equipo del Overwatch que acabó ganando el nuevo Fnatic Pues fíjate Y ahora en España, pues uno de los equipos de primera división de fútbol, como es el Valencia Club de fútbol, ha decidido apostar por... Ya llegaba a las ligas, ojo Ya apostó por un equipo de Hearthstone que lo tienen ahí desde hace unos meses o así Por un equipo del Rocket League Que ahí fue, yo me esperaba realmente un equipo de League of Legends tocho de este equipo Porque de repente fue la presentación y todo el mundo super hypeado Y de repente presentan Rocket League Hearthstone y fue como... Sí, ¿dónde está el LoL ya? Hostia, se ha quedado Rocket League antes que LoL, o sea, se ha quedado como ahí Y entonces dices, vale, os están preparando un muy buen equipo del LoL o no tienen ni puta idea Y aquí lo tenéis, ¿vale? Os voy a decir los nombres así por el orden que aparece en la página oficial del Club eSports del Valencia Que serían tal como César Bautista García Fenec de Jungla Francisco Javier Madero Heredia, a.k.a. Morio De Top De Top A Melvin Sp... ¿Spain? Melvin Span? Span, 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 no sé Que se llama Stoumy de Mil André Mariño, Falcao, Ramos Costa Last Wolf, Adekarri ¿Y Adri? ¿Dónde está Adri? Isaac Flores Alvarado, Pepinero De mí también Adrián Pérez González, Adri De Adekarri Ignacio García Viñas, Itzi de Jungla Javier López Campos, Ripper De Super Si os habéis puesto un poquito de atención, os habréis dado cuenta De que hay tres suplentes En este caso sería el Jungla El Mid y el Adekarri ¿Van a jugar Pepinero y Adri de titulares? Pues yo creo que sí Casi seguro Casi seguro Casi seguro O sea, son jugadores LCS Ya sabemos que los suplentes hoy en día No sorprenden nada Porque está al pie del cañón Esto de hacer cambios Que muchos no lo aplican Hay que decirlo Sí, es como Se ha quedado ahí Muy grande Yo creo que es muy poser esto De tener ahí suplentes y no usarlos Pero bueno Y jugarán casi seguro Hay que decir que Han sacado un vídeo de presentación del equipo y tal Un poco cutre, la verdad Sinceramente Sí, para ser el Valencia ha sido como Ahí en el campo, ahí Con una calidad de imagen un poco Sí, que lo podría haber grabado mi primo O sea, lo que te quiero decir Sí, muy de comunión Y van a debutar este mismo fin de semana En la Dreamhack de Valencia Van a debutar en casa, de hecho Vamos a ver cómo evoluciona este equipo Según han dicho en el vídeo Yo creo que tienen metas un poco más nacionales Para esta primera temporada y tal Y darle caña a lo que es El ámbito nacional Y a cuando Quien llegan a ser los top del ámbito nacional Ir a las Challenger Series Y con un poquito de suerte Colarse en lo que viene siendo La LCS La LCS Yo creo que va a ver Con esta alineación Están lejos de la LCS Obviamente O sea Con respeto a la alineación Estamos hablando del máximo nivel ¿Sabes? Pero Veremos Qué tal evolucionan La verdad es que Su planteamiento Es ser top 3 De equipo español Así a corto plazo Supongo que refiriéndose un poco A Giants Y a G2 A lo mejor quizás Por ahí Baskonia Pero yo creo que Ahora mismo se tiene como los equipos top A Giants y a G2 En España Si no me equivoco Sabéis que no soy muy Bueno también está Asus por ahí Cierto Pero si Quieren meterse en el top 3 Realmente con Pepi y Adri Ahí al pie del cañón Habrá que ver Qué tal se desenvuelven El resto de componentes Del equipo Me sorprende Que de los 3 suplentes Dos sean justo El de Pepinero Y el de Adri Y luego el otro de Jungla A lo mejor lo tienen ahí Y dicen Hostia Es que a ver si van a volver a jugar Y de repente coge Pepi Y se marca toda la partida Y le quiere fichar Rocat O algo así Y nos abandona Vale Esto no sé si Si Es que ese tipo de cosas No estoy muy puesto Vale Pero no sé si van a entrar directamente En la LVP O tienen que pasar Una En teoría tienen que pasar Un clasificatorio Un clasificatorio Pero creo que es Open Es Open O sea me refiero No es Liga Sino que es un Open En el que tú tienes que A ver Sinceramente yo creo que Este equipo no tendrá Ninguna dificultad En clasificarse en ese Open Para entrar en la división No O sea eso Seguro Y posiblemente Estamos hablando Dos jugadores que han jugado En la LCS Y posiblemente el torneo Este de la Dreamhack Se lo lleve este equipo Si no participa Ningún equipo más Tocho Que no lo sé No estoy muy puesto Vale chavales No me voy a mojar Pero Lo que como bien ha dicho Charlie De llegada De Challenger Y llegar a la LCS ya Olvidaros un poco Por encima Porque Pepinero es muy bueno Adriel es bueno El resto de Son más incógnitas Son más incógnitas Y sí Sí que lo conozco un poco Pero No estoy muy puesto en ellos No sé si pueden llegar A hacer un papelón Y llegan ahí A lo más alto El apoyo también De dos personas Que han estado en la LCS Bastante tiempo Una temporada Y saber Cómo manejarlo Cómo se juega ahí A qué se juega Qué tipo de estrategias El tema de la comunicación Todo es mucho más serio Ahí Las scrims El ¿Sabes? Todo el rollo de la LCS Extrapolarlo A un club que va A empezar Que será el Valencia Pero va a empezar Desde abajo Desde cero Pues yo creo que Les va a llenar el camino Mucho Aparte de las mecánicas Individuales Ya hablando en plata O sea Es el Valencia Club de fútbol Entiendo que Que empiecen por este Esto ¿Sabes? Pero si realmente El equipo está dando Buenos resultados Y quieren dar el salto Tienen el dinero suficiente Para fichar jugadores top Sin duda Sin duda El que Aquí en este equipo Yo creo que les estarán Pagando bien Sería lo lógico Si no muy mal Por parte del Valencia Incluso por los jugadores Por aceptarlo Pero Supongo que les estarán Pagando un sueldo Bastante decente Pero también es un sueldo Que se tienen que ganar Porque el Valencia No creo que Un equipo que viene Del fútbol De fichajes Te echo a ti Te cojo a ti No va a ser El típico equipo De esport de hoy Somos cinco colegas Vamos a cogernos De la mano fuerte Y lo que surja El poder de la amistad No va a llegar a la LCS Porque si Yo supongo que dirán Tío no estás haciendo Las cosas bien Te vas Porque este es tu trabajo Cuando no haces bien Las cosas en un trabajo ¿Qué pasa? Te echan Eso Ya puede ser Jugador de Lord Jugador de fútbol O reponedor en el Mercadona Que si haces las cosas mal En tu trabajo Te van a echar Y van a pillar a alguien Que haga las cosas bien Que para algo Te están pagando Entonces Aquí se juega en el puesto Yo creo que eso también es un Un No es Al no ser un equipo Tradicional de Lord De que hayan cogido Mira Cintos jugadores Tal Es un equipo más grande Yo creo que se tienen que A mí A mí el hype Ya ni me afecta A mí me la suda Sinceramente Han salido un puño De equipos de la nada Nuevas creaciones Que si no se que Que si estos equipos Se pasan a otro lado Que si este jugador Se va al otro Que si no se que Que si ahora esta plantilla Promete No O sea Pueden dar la sorpresa Puede que el año que viene Estrenar el ECS Puede que se coman No creo Un mojón Y no consigan nada Tienen que dar el callo Tienen que dar el callo Además A mí esto de ver un equipo Ahí El banner Que suben al Twitter Wow nuevo equipo Las estrellas No Yo quiero ver resultados Quiero ver gente jugando Quiero ver Que crecen Que suben Que tal O sea aquí En este juego Se demuestra Ganando Dando resultados No Es muy bonito Para la publicidad Y para el hype Hacer cosas Pero las cosas Se demuestran jugando Igualmente A mí por ejemplo Pepineros Si entra en la LVP Me va a parecer El mejor jugador Del LVP De lejos Sinceramente A nivel individual Pero no van a jugar Unos contra unos Van a jugar Un 5 contra 5 Y hay equipos Muy sólidos G2 Giants Asus ha tenido Un cambio Pero Son plantillas Vasconia creo También ha tenido Algún cambio No estoy muy puesto Pero Me refiero Que son equipos Que no nacen De la nada Están ya Compenetrados Ya hay una solidez En ese equipo Y Llegar ahora De la nada Y por ser Pepi y Adri Pensar en comérselo Todo y tal Realmente Eso me parece También muy bien Creo que es Adri De hecho Que dicen Que van a competir Por el top 3 No dicen Vamos a llegar A la LVP Y la vamos a reventar Vamos a hacer esto Y lo vamos a reventar Sino que van Con modestia Y yo creo Que eso puede ser La clave Y veremos Que resultado dan Eso es Lo Más Obvio Tienen que currárselo Tienen que dar resultados Y a ver que tal le funciona Y yo creo que hasta aquí El vídeo de hoy Poner aquí abajo Lo que pensáis De este equipo Donde van a llegar Que pasará con ellos Y bueno Lo de siempre Lo compartís con vuestros colegas Con vuestra vecina Con vuestra abuela Con vuestra prima Con A ver Puedo Y Dadle a like Si os gusta Es simple Suscribiros Si no estáis suscritos Y Cinco piezas de fruta al día Cinco Fruta o verdura Importante Fruta o verdura Prefiero que Cuidéis la línea Antes que darle a like Cuidad la línea Porque luego Perdéis la ranked Exacto El farmeo es importante Hasta luego chavales